Hola, muy buenas a todos aliens y bienvenidos al canal de Existence Hoy, tres inventos mexicanos que ayudaron a diseñar Counter Strike Pero antes, mencionaros que estamos reventando Estamos en el top de los tops Estamos yendo, ascendiendo en lo que vienen siendo las suscripciones Os estáis portando, os estáis suscribiendo a este maravilloso canal Le estáis dando vida, le estáis dando... Vale, ya me callo, let's go, México Televisores 3D Todos conocemos la tecnología 3D, un antes y un después dentro de los audiovisuales Hace unos años, solo podías disfrutar de esta experiencia en los grandes cines especializados en tres dimensiones Que, por aquel entonces, no se emitían películas Eran normalmente documentales Ya que los directores no grababan con cámaras en ese formato Posteriormente, sí que adquirieron el formate y lo llevaron a la gran pantalla Pero, ver imágenes en 3D en un televisor o en un PC o computadora Como lo quieran ustedes llamar Es posible gracias al trabajo del ingeniero mexicano Manuel Gutiérrez Novello Que en 2003, el mexicano creó un dispositivo llamado T-Division Con el cual es posible visualizar imágenes en tres dimensiones Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto con Counter-Strike? ¡Qué pendejo! Hombre, si tenemos en cuenta que hay softwares que te permiten ver CSGO en realidad virtual Y que esperemos que llegue el Sourcer 2, el nuevo motor gráfico Igual podremos ver como las granadas traspasan nuestros monitores dentro de bien poco Y accesible para todos Aunque, no sé hasta qué punto sería rentable para mejorar tu juego Pero de bien es seguro Espectacularidad estaría servida Pintura anti-graffiti A todos nos mola muchísimo el tema de los graffitis Ese arte urbano en Counter-Strike Global Offensive Y nos gusta stalkear graffiti ronda tras ronda Y poner sombreros, alas y detalles a los enemigos caídos En plan, eres un pringao, un noob y te matao F por el chat Fue la marca de Letum 3000 de pintura Que hace que la pintura en aerosol se deslice de cualquier superficie Permitiendo que los graffitis desaparezcan Obviamente en CSGO no es así Desaparecen en el tiempo o en el cambio de bando Pero, pero, para darle más realismo al asunto Desaparecen porque aplican pintura anti-graffiti mexicana entre bando y bando Para poder dispararnos limpiamente en la siguiente ronda Porque lo digo yo Fusil automático Mucho se habla de las grandes ametralladoras pesadas O simples ametralladoras Armas muy, pero que muy heavys Y que, por lo general, debían estar en estático No fue hasta que el señor Díaz inventó el fusil Mondragón Que fue el primer fusil barra rifle En poder ser utilizado en semi-automático y automático Y además, y además, ser apodado por un ejército Así que podemos disfrutar de rifles como el AK-47 o el AUG Gracias al invento mexicano de este gran señor Por cierto, antes de cerrar el vídeo, hay muchos más inventos mexicanos Como la televisión en color, el jetpack, entre otros Pero ya sabéis, gringos, que elijo los tres que más me llaman la atención Ojo, que también inventaron las pastillas anticonceptivas Y muchos, muchos, muchos más Dejad el siguiente país por los comentarios Y le daremos caña próximamente Muchísimas gracias por aguantarme Sois los mejores Ese pedazo de sub y pedazo de like Que bien se note Y ¡ay, ay, 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 ay! ¡Viva México! Me quedo sin aire Joder Me ha costado, ¿eh? Me ha costado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moreno de mi corazón! ¿Qué pasa, Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción de nuestros vídeos Tenéis el enlace de nuestro Discord Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence Donde nunca jugarás solo